Hola chicos soy Will16 un futuro pro player como muchos de ustedes y por eso sé que tienen ganas de jugar la copa de los Team Titans para ganarse la skin totalmente gratis, la skin de Chico Bestia antes de que salga a la tienda, la verdad es que yo también tengo muchas ganas de jugarla y tengo muchas ganas de ganarla, esperemos que pueda jugarla y esperemos que pueda ganarla pero por eso es que el día de hoy les traje este video para enseñarles algunos tips y algunos consejos, algunas formas de jugar y algunas estrategias que les puedan servir para este torneo en específico ya que este torneo tiene muchas cosas diferentes a otros torneos, así que espero que les sirva, espero que lo disfruten y lo importante es que quiero ayudarlos así que no pierdo más tiempo comencemos de una vez con el video y bueno gente como siempre lo primero y lo más importante antes de comenzar es analizar el sistema de puntuaciones de este torneo porque así nos podemos dar cuenta más o menos que nos conviene más a la hora de jugarlo y también más o menos cuántos puntos tendremos que hacer para conseguir este objetivo y la verdad que analizando el sistema de puntuación me doy cuenta que es bastante sencillo y es que desde que caemos si la lobby está completamente llena están las 100 personas que pueden entrar a la partida desde que caemos nos dan ya un punto porque aquí dice top 50 y como es en duos este torneo solo pueden entrar 50 duos o sea que al caer del bus ya deberías haber conseguido un solo punto pero esto solo te lo dan si está la lobby completa si solo hay 49 equipos pues no te van a dar el del top 50 me entiendes luego del top 50 en el 44 te dan un punto más y todo el tiempo te van a estar dando solo de un punto luego en el top 39 otro punto luego del top 39 salta al 34 y ya luego del 34 salta hasta el 29 y todo esto de un solo punto ya luego desde el 29 hasta el top 3 te dan de un punto ya en el top 3 te dan 2 puntos en el top 2 4 y en el y la victoria pues el top 1 te dan 6 puntos lo que vendrían siendo 30 puntos antes del top 3 si tú llegas al top 4 vas a conseguir 30 puntos solo por posicionamiento solo por llegar al top 4 junto con tu dúo o sea por victoria son 42 puntos básicamente si ganas las 10 partidas te vas a conseguir 420 puntos más o menos que pasa que para conseguir este skin en el torneo de flash que jugué era más o menos parecido el sistema de puntuaciones y el top en el que había que quedar era solo el top 700 o el top 500 algo así era un top bastante bajo y para el cual necesitábamos hacer más o menos 253 puntos para conseguir la skin para un top tan bajo como lo vendría siendo el top 500 o top 700 en cambio para esta skin hay que hacer top 1700 en costa este y en europa es top 2000 y pico o sea que yo les digo que más o menos si quedan en cada partida en el top 6 en el top 6 o top 7 o sea asegurándose de entrar algo al menos en el late de la partida en cada una de las partidas que jueguen de este torneo van a lograr conseguir la skin se los aseguro así que tienen que mentalizarse y poner en cuenta todo lo que les voy a dar hoy la kill se lo da un punto o sea tienes que hacer muchas kills para que los puntos por kill valgan algo sabes a lo que me refiero ok ahora para comenzar con los consejos el primer consejo y el más importante en los modos de juego de equipo es la comunicación tienen que tener muy en cuenta lo que vendría siendo la comunicación tienen que comunicar todo y en todo momento lo que piensan lo que ven lo que hacen a su compañero porque su compañero no puede leerles la mente y no puede saber ustedes que están pensando así que es necesario que les digan todo lo que están pensando que les digan todo lo que están haciendo o todo lo que quieren hacer por ejemplo cuando le quitan vida a un enemigo díganle cuánta vida le quitan díganle el color de ese enemigo el nombre de la skin de ese enemigo hacia dónde se fue el enemigo si para arriba para abajo para izquierda para derecha si se escondió en un cubo si está debajo de una rampa o si les quitan vida a ustedes díganles me voy a curar no puedo pelear está solo tienen que comunicar en todo momento es lo más importante en estos modos de juego una buena comunicación hace un dúo muy fuerte así que ténganlo muy en cuenta el siguiente consejo es cómo conseguir dúo si no tienes dúo hermano no te preocupes puedes entrar al discord que está en la descripción que es el discord de este canal en donde puedes encontrar con quien jugar si no encuentras a nadie con quien jugar ahí puedes utilizar los comentarios también voy a dejar un comentario destacado en el cual les diga que pues ahí pueden escribir con otra gente para que hagan dúo si es que no tienen dúo así que utilicen los comentarios también pero antes tienen que haberse suscrito al canal y haberle dado un like también el siguiente consejo es que caigan en un spot en el que caigan ustedes dos solos les diría que cayeran en una ciudad si tienen la capacidad de pelear esa ciudad si se la conocen muy bien háganlo no tienen problema si creen que pueden ganar en esa ciudad háganlo y si tienen la suerte de que no caiga nadie pues mucho mejor la verdad porque tienen bastante loot para llevarse por toda la partida pero si no tienen la capacidad de pelear en una ciudad no tienen la capacidad para pelear con mucha gente a la vez y ese tipo de cosas es mejor que caigan en un spot en el que estén ustedes dos solos busquen un spot que sea así y si no encuentran un spot busquen una ruta una casa que esté lejos de otra pero que unos caigan en una el otro en otra luego se vayan de ahí a lootear en otro lugar a coger armas del suelo encontrar un lugar donde conseguir materiales donde conseguir curaciones y movilidad así que tengan eso en cuenta a la hora de buscar un spot o a la hora de buscar una ruta otro consejo muy importante es que tienen que salir con la mayor cantidad de materiales posibles si pueden salir full salgan full es muy importante que tengan mucho material porque en las partidas competitivas este torneo no va a ser con un alto nivel muy alto pero igual es necesario se gasta demasiado material así que es importante que los dos del dúo tengan mucho material para que se puedan compartir y puedan conllevar el resto de la partida hey yo gente yo sé que les está gustando este vídeo o al menos eso es lo que espero así que suscríbanse y activen la campanita no se olviden de hacerlo porque subo tres vídeos a la semana y son vídeos que no se pueden perder así que activen la campanita suscríbanse y sigan disfrutando de este vídeo recuerden utilizar todos los medios que hay para conseguir armas para conseguir buenas armas con las cuales pelear ya sean las tuercas ya sean los huesos ya sean los bots de mejoras o ya sean los bots que te dan desafíos para conseguir oro y con ese oro poder mejorar tu arma recuerden que hay muchas formas diferentes de conseguir las armas necesarias para pelear así que tenganlas en cuenta para que así consigan un buen armamento y puedan ganar la partida otro consejo importante es que tengan un dúo muy unido si si alguno se equivoca no le echen la culpa o no le echen la bronca intenten dar crítica constructiva y aprender a recibir esa crítica constructiva pueden pasar muchas cosas en la partida pero no tienen por qué ponerse a pelear porque recuerden que son un dúo y necesitan seguir siéndolo para poder ganar la partida el siguiente consejo es roten de primeros cuando haya una nueva zona váyanse de primeros y posicionense en la mitad del medio del centro de esa zona segura si se los recomiendo ¿por qué? porque si se hacen en toda la mitad de la zona segura es muy probable que la siguiente zona se cierre ahí y no tengan que moverse otro consejo es que si pueden jugar WK si pueden jugar agresivo háganlo si tienen la capacidad para hacerlo tienen el talento y han entrenado lo suficiente para hacerlo háganlo se los recomiendo ya que con una buena cantidad de kills pueden comenzar el torneo bastante bien y con una gran ventaja así que tengan eso en cuenta les recomiendo que eso lo hagan en la primera y la segunda partida tal vez hasta en la tercera pero si en la primera les va mal y en la segunda también mueren al inicio o en medio ya dejen de hacerlo no sigan votando partidas ya concéntrense en jugar a posición porque en el late es el lugar y el momento en el que se consiguen kills mucho más fácil mucho más sencillamente es importante que su dúo lleve un arco y un arpón el arpón lo puede llevar uno de ustedes y el arco lo puede llevar otro así que es importante que lleven esas dos armas que son indispensables a la hora de jugar competitivo ahora es importante que tengan muy en cuenta los lugares en donde vieron gente o por donde puede haber gente o por donde hubo pelea utilicen todos esos recursos que les da el mapa y que les da la partida para ustedes llenarse de información y esa información utilizarla para posicionarse mejor utilicen toda la información que les da el alrededor que les da la zona utilicen todo lo que tengan para poder tomar las mejores decisiones y rotar por donde debe ser para así poder encontrar los lugares en donde hay menos gente y no arriesgarse a tener una pelea innecesaria el siguiente consejo ya vendría siendo para los late que es muy probable que después de la cuarta o quinta partida ya se comiencen a crear late en este tipo de torneos y es que tienen que tener en cuenta los roles de duos el líder es la persona que se encarga de hacer el tarp o que se encarga de hacer la rotación que se encarga de hacer el túnel el que va subiendo va bajando va yendo hacia la derecha todo el tiempo haciendo el túnel para proteger a su compañero y protegerse a sí mismo es la persona que le dice por donde ir por donde rotar y el fragger es la persona que les recomiendo que sea el que mejor tenga mecánicas para pelear el que tenga mejor puntería el que lo haga todo más clean para que así se quede de último en el túnel y se dedique a buscar eliminaciones que son necesarias para su equipo ya que al líder se le van acabando los materiales y tú tienes la obligación de rellenarle esos materiales para que puedan sobrevivir así que busca kills consigue kills consigue materiales curaciones para tu equipo tengan muy en cuenta el audio del juego es importante que estén muy atentos a lo que escuchan y a lo que ven en el juego pero más en este momento a lo que escuchan en un late hay muchos sonidos así que se pueden perder así que tengan muy en cuenta eso préstenle mucha atención al audio porque puede que tengan gente a un lado que les está rompiendo o les reemplazó y ni cuenta ustedes se dieron así que tengan muy en cuenta el audio del juego ahora es importante que nunca pierdan de vista la altura del late la altura de la partida tenganla muy en cuenta entre ceja y ceja estén pendientes de la altura para que si pueden tumbarla túmbenla y gánenla ustedes si pueden rampearla hacerle unos 90 y ganarla háganlo porque la altura es una de las condicionantes de la victoria la altura les puede dar la victoria así que si pueden conseguirla háganlo otro consejo gente es no se desesperen mantengan la calma mantengan la cabeza fría recuerden lo que saben hacer y recuerden lo que pueden hacer no pierdan la cabeza no se no se tilteen si les está yendo mal en las cosas sigan con mente fría y es importante que mantengan así porque a su dúo le puede afectar eso puede afectar la unión que tienen y puede afectar las demás partidas así que mantengan la calma respiren vayan y tomen agua pónganse musiquita mientras tanto para que se relajen mantengan la buena mentalidad la mentalidad ganadora y ahora por último los quiero gente gracias por apoyarme gracias por el apoyo suscríbanse recuérdenlo estamos a punto de llegar a los mil muchas gracias a todos los que están en este canal los que han apoyado el canal espero que tengan mucha suerte en serio espero que tengan mucha suerte que les vaya muy bien y espero yo también poder jugar el torneo porque creo que me va a tocar jugarlo en pc a 30 fps pero bueno es lo que toca y bueno gente como todo lo bueno llega su final acaba de llegar el final de este gran video espero que lo hayan disfrutado espero que haya sido de su agrado y que les haya servido recuerden suscribirse y activar la campanita es totalmente gratis no tienen que pagar ni un solo peso y si lo hacen no se van a perder ni uno de los videos que voy a estar subiendo en estos días así que suscríbanse y activen la campanita porque subo 3 videos a la semana y no se los pueden perder denle me gusta a este video si les gustó si les sirvió y síganme en mis redes sociales instagram y twitter para mucha más información noticias sobre el competitivo fortnite noticias sobre el mismo fortnite ahí pueden hablar conmigo también noticias sobre el canal en específico así que no se pierdan ninguna novedad siguiéndome en mis redes sociales que están en la descripción si quieren verme jugar en directo y jugar conmigo a la vez mi twitch está en la descripción estoy en twitch como wilty16yt y si quieren hablar conmigo directamente o con sus nuevos hermanos su nueva familia de los warboys porque ustedes ahora pertenecen a la familia de los warboys pueden unirse totalmente gratis al discord que está en la descripción ahí pueden hablar conmigo y con los demás warboys que hay ahí pueden encontrar con quien jugar con quien hacer desafíos espero que les sirva y disfruten del resto de su vida nos vemos en el siguiente video bye bye adiós